Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, en Gastrobar Micelios, en la comarca de Uve, en Alcañiz, bajo Aragón, Teruel. Vamos a hablar, sabéis que estamos ahora hablando un poco de cocineros, y en este caso podemos hablar de Arzac. Arzac es igual que el padre de la cocina española, la nouvelle cuisine, fue Polvocus, Arzac lo es de la española, en este caso de la nueva cocina vasca. También trabajó para Polvocus y diferentes cocineros de alto nombre. Y vamos a hacer un plato, tiene muchísimos representativos, hemos buscado uno que podamos un poquito en casa medio imitar, porque siempre hay que decir que hacerlo igual va a ser muy complicado, pero bueno, vamos a hacer algo similar, hemos quitado un ingrediente para que sea un poquito más fácil, y va a ser un huevo, en este caso es una flor de huevo, es esto que veis aquí. Es una flor de huevo, que se cuece en el baño María, ahora veis que es muy sencillo, y va acompañado con un poquito de trufa, un poco de trufa negra, y un puré de dátiles, y chistorra. En este caso también tenemos un poquito de aceite de oliva, un poquito de grasa de pato, que la grasa de pato para conseguirla es complicada, pero si compráis una latita de confit, una latita de eso, podéis guardarla, incluso mantenerla en el congelador e ir cogiendo poco a poco, se necesitan unas gotitas nada más. Y jengibre de polvo, jengibre de polvo nos va a venir muy bien para quitar un poquito de dulzor al dátil, para que nos lo haga más fresquito y sobre todo para desgrasar la chistorra en la boca, se nos haga más agradable. Lo primero que vamos a hacer ya es ya el puré, ya veréis, el puré o la crema o la mousse, como un poquito lo queramos llamar. Vamos a hacer un pequeño corte en la chistorra, para retirar la piel, contra más fresca mejor se retira. Fijaros, simplemente al principio cuesta un poquito, pero cuando ya le coges el truco, va saliendo enseguida. Fijaros, simplemente hay que ir estirando, decir que son unos 150 gramos de chistorra y unos 120 gramos de dátiles. No lleva prácticamente nada más, en este caso ya hemos cogido dátiles sin hueso. Así directamente los utilizamos. Vamos a abrirla bien, que se me ha quedado a medio abrir. Fijaros como es relativamente sencillo de separar. Ya digo que contra más fresquita, mejor se separa. Si pasan unos días y se seca, ya tiene un poquito más de mala leche. Pero bueno, con un poquito más de paciencia también se consigue. Fijaros, quitamos toda la parte de la piel e introducimos la chistorra. Los dátiles, que ya digo, en este caso los hemos cogido sin hueso. Esperemos que no haya ninguno con hueso, porque si no, la máquina hará ruido extraño. Me voy a coger un poquito de papel para limpiarnos. Y ahora sencillo. Yo tengo la suerte que en la Thermomix o en otros aparatos similares podemos darle temperatura y tiempo. Nosotros ya le vamos a dar temperatura para que él mismo se nos vaya un poquito ya calentando. Así ya lo tenemos caliente para utilizar. Vamos a estar 70 grados. Lo vamos a dejar así para que no estorbe mucho el ruido. Luego lo acabamos de triturar, que se vaya temperando. Y vamos con el huevo. Para el huevo necesitaremos un bol de cristal, papel film. Si tenéis de un tamaño grande mejor, si no pequeñito, también se puede hacer. Lo que pasa es que si es más grande es más fácil unir las esquinas. Y muy sencillo. Vamos a cortar un buen trozo. Le vamos a dar un poquito con la forma de la mano la forma del cuenco. Y ya lo rompemos. Una vez lo tenemos aquí, le vamos a meter unas 6-7 gotas de aceite de trufa. Nosotros yo ahora mismo no tengo aceite de trufa, pero tengo aceite de aquí a lo mejor aún que está buenísimo. Le vamos a poner unas gotitas. Y le vamos a rallar directamente un poquito de trufa. Lo vamos a... No es lo mismo al mismo, pero nos va a funcionar bastante bien. Él también le añadía unas gotitas de aceite de trufa blanca. La trufa del Piamonte. Yo no tengo de esas. Es complicada de conseguir. Sí que venden aceites, que eso es más o menos relativamente fácil. Pero me gusta mucho la trufa de Teruel y prefiero usar la de Teruel en este caso. Bueno, una vez tenemos esto, que le hemos puesto las gotitas, cascamos el huevo. Lo dejamos dentro del papel film. Y le añadimos un poquito de sal fina. No demasiada, puesto que la chistorra también tiene un toque sagadito. Aunque con el dulce, ya veréis que va de maravilla. Y un poquito de grasa de pato, unas gotitas. En este caso, simplemente vamos a coger una poquita. Uno se me ha fundido porque la tenía fría. Y con ayuda del papel film la introducimos también dentro. Esto nos va a dar un poquito más de sabor y más potencia. Que nos va a venir muy bien también con el sabor del dátil. Una vez lo tenemos esto, pues vamos a dejar el huevo que se nos quede en el centro. Iremos cerrando un poquito el papel film. Y fijaros, ahora lo que hay que hacer es apretar aquí y dejar que se salga el aire. Una vez ha salido, ya podemos empezar a enrollar. Hacemos el nudo, lo veis. Como no nos ha quedado casi nada de aire. Y lo tenemos bien preto. Una vez está así, hacemos el nudito. Como cuando hinchábamos globos. Y aquí sí que es importante que el nudo nos corra. Es decir, que lo bajemos lo más abajo posible. Contra menos aire nos tenga dentro del papel film, más bonito nos va a resultar luego al final. También hay que tener cuidado porque a veces se pinchan. Pero bueno, es difícil. Yo muy poquito se me han pinchado. Agua hirviendo. Y cinco minutos. Exactamente. Cinco minutos. Nosotros ya tenemos uno. Que ahora para ya no tener que quemarnos y así lo podremos emplatar. Este lo dejo, que no se me ha roto, que lo traía por si acaso. Y esto que lo utilizaremos también. Vamos a acabar el puré. Ahora voy a hacer un poquito de ruido. Para que no os extrañéis. Vamos a poner aproximadamente en torno a un gramo aproximadamente de jengibre en polvo. Que ya digo que nos va a quitar ese dulzor. Nos va a refrescar un poquito en la boca. Le va a dar un matiz picante muy ligero. Y sobre todo nos va a quitar mucha grasa de sabor. En la boca nos va a desgrasar muy fácilmente. Vamos a triturar con potencia. Y ya tendríamos... A ver, aún nos falta un pelín. Voy a mirarla bien. Que no se ve hasta que se abre la tapa. Sí, le vamos a dar un poquito más. Se nos está haciendo ya poquito a poco el puré. Ahora ya ha cambiado el sonido. Buena señal. Y lo tenemos. Vamos a dejar que se abra. Lo podríamos utilizar ya directamente. A mí se me ha calentado unos 55 grados. Una temperatura que en boca nos va a dar una sensación agradable de calor. Pero también podemos pasarlo por un chino. Si vemos que no queremos que no nos quede muy fino, lo podemos dejar así. Ahí quien lo pasa. Ahí lo dejo un poquito al gusto. Yo para mi gusto es bastante agradable. Así como ya hemos quitado la piel de la chistorra, lo podemos evitar ese paso. ¿Qué vemos que no la podemos quitar bien? La metemos, luego pasamos por el chino con ayuda de una espátula apretando. Y ya conseguiríamos el cremoso o el puré. En este caso veis que es bastante untuoso. Lo podemos poner en una manga, decorar un poquito. Nosotros lo vamos a hacer directos con cucharas sobre el plato. Veréis que es sencillo. Lo guardo aquí. Y vamos ya directos a emplatar. Es muy fácil. Obviamente el plato que hacía hasta que era un poquito más complicado que el nuestro. Nosotros simplemente hemos cogido la técnica del huevo, un poco en su honor. Y le hemos añadido algunos de los ingredientes que tenía. Como el puré de dátiles. Él luego elaboraba las migas, pero se elaboraba con unas uvas. Era un poquito diferente. Fijaros, tenemos el puré. En este caso de dátiles. Puré o cremoso de dátiles y chistorra. Le vamos a poner un poquito en el centro y ya le vamos a acomodar para poner el huevo directamente sobre él. Ya lo apartamos. Tenemos aquí las taz tostaditas. Que lo que vamos a hacer es romperlas un poquito. Es pan cortado muy fino y luego hecho crujiente en el horno. No vamos a llegar a hacer unas migas, pero sí que vamos a hacer como unos pequeños picatostes desiguales. Lo llevamos también a poner. Si es más, lo podemos un poquito jugar y pinchar en el puré. Fijaros que sencillo. Y ya vamos a abrir el huevo. El huevo lo dejo enfriar un minutito o dos minutos para que nos pierda un poquito y podamos manejarlo. Ahora está calentito, pero no quemó. Por debajo del nudo, con cuidado con la tijera, lo cortamos. Y es muy sencillito ahora. Ahora congelo un poquito del film, el estirando suavemente. Esta técnica de flor, se llama flor de huevo. Esta técnica de cocer el huevo. Porque si os fijáis va a parecer un poquito un capullo de una flor, ¿no? Incluso he llegado a haberlo presentado en algún, no donde lo comí. Cuando yo lo comí venía cerrado, pero sí que lo he llegado a haber presentado abierto como si fueran pétalos la clara. Eso ya a lo mejor un poquito más buscando esa imagen, ¿no? Pero el resultado es el mismo, solo que al final buscamos a lo mejor otro tipo de presentación. Fijaros, lo vamos a colocar aquí en el centro. Podríamos, si queréis, vamos a jugar un poquito con eso de los pétalos que os he dicho. Podríamos abrirlo un poquito. Dándole un poco la forma. Y un poquito por aquí, con cuidado de no pinchar la yema. Y ya tendríamos más o menos un poco la forma del pétalo. Lo sujetaré para que no se nos pierda. Lo decoraremos. En este caso he elegido un poquito de tomillo. Vamos a intentar que no nos lo pinche. Y prácticamente este sería el plato. Para terminar, un poquito más de aceite. Le vamos a aportar un poquito más de trufa. Para que nos dé ese puntito más alomático. Tal como nos lo pongan en la mesa. Y unas escamitas de sal. Que las tengo por aquí. La voy aquí. Para que nos llegue la yema. Puesto que la yema no acaba de penetrar bien la sal. Y prácticamente lo teníamos. Fijaros, en 5 minutos lo que nos ha costado cocer un huevo. Prácticamente lo hemos terminado. Lo mismo, 5 minutos. Que se enfríe un minutito y ya lo podríamos utilizar. Y nada, animaros a que cocineis. Que cocineis con la bien con trufa. Que ahora estamos en temporada. Y estamos en la provincia que más trufa tiene. Y un poquito para acompañar este huevo. Un huevo con chorizo, por así decirlo. Un poquito gasto. Que menos que un buen minutito de aquí de la tierra. De Arcañiz. Un viñaval de hueso. En este caso hemos elegido un crianza. Buenísimo. Que vaya muy bien y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!